Vamos ahora a la natación. Mario Montoya es el nombre que figura para Costa Rica. Diego Brenes nos presenta los detalles. Adelante, Diego. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Así es, hoy se realizaron las primeras finales de la natación donde Costa Rica se llevó seis medallas en este primer día de la natación de los Juegos Centroamericanos. Después de superar los problemas del frío, arrancaron a eso de las cuatro de la tarde las primeras competencias. La primera con muy buenos resultados para Costa Rica, la medalla de oro de Mario Montoya en el 100 metros libre con un tiempo de 52.17 en una prueba donde su hermano José Alberto Montoya también le dio una medalla de bronce a Costa Rica con un tiempo de 52.99. Después llegaría la prueba de los 400 metros libres donde Alexia Pamela Benítez de El Salvador se llevó la medalla de oro en una prueba donde la salvadoreña ya va mostrando que puede ser la figura. Después de ese evento vendría la prueba de los 200 metros mariposa. Como vemos en estas imágenes, la cual fue dominada por el hondureño Javier Hernández. A Mario Montoya le tocaría volver a competir y lo haría en los 100 metros dorso donde en un cierre muy apretado y por apenas nueve décimas se tuvo que quedar con la medalla de plata con un tiempo de 1.0031 en 100 dorso. Fue superado por Rodrigo Suriano de El Salvador que hizo 1.0022. Sí, la verdad es que sabía que los dos eventos iban a ser muy celebrados, que en verdad a cuestión de diez centésimas, veinte centésimas se iban a jugar las medallas. El 100 libre, gracias a Dios, salió a mi favor, el 100 espalda pues un poquito era lo que faltó. Tal vez, no sé, fueron mejor que mi verdad en ese evento, pero no quedó con ningún reprendimiento. Sé que dieron el máximo esfuerzo en ese evento. La natación costarricense también celebró dos medallas más en el 200 metros pecho femenino donde las costarricenses Natalia Gómez y María Daniela Orozco lograron plata y bronce en una prueba que ganó la hondureña Ana María Castellanos. También Costa Rica logró una medalla de plata en el 1.500 metros libre con Francisco Montero que fue segundo detrás del salvadoreño Marcelo Costa que se llevó la medalla de oro. Y las competencias de este martes se cerraron con la prueba de los 4 por 200 metros libre donde en femenino el oro fue para el relevo hondureño con la medalla de oro. Después llegaría la plata para el equipo guatemalteco y el bronce para el salvador que tuvo como una de sus figuras Alexia Pamela Benítez que apunta a una fuerte cantidad de medalla en estos cuentos. Fue como el día de preparación porque competir en este ambiente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados pero creo que ese día fue para más bien romper el hielo y gracias a Dios se pudo conseguir las medallas al mismo tiempo así que espero que los siguientes días sean un poco mejores. Esa es la información que tenemos desde la natación. Recordarles que mañana a las 9 de la mañana serán las eliminatorias y a partir de las 4 de la tarde las finales en la piscina de la Ciudad Deportiva de Ateneo. Compañeros, ustedes tienen más en el estudio principal. Finales aquí en Teletik.